¿Una apreciación acerca de esta exposición? Bueno, obviamente que es una de las actividades más que importantes para el desarrollo de la provincia y de los departamentos mineros en particular. Nosotros somos un departamento minero, productor de cales, y además tenemos un parque industrial que está muy vinculado a lo que es la actividad metalmecánica, que está muy asociada a la actividad minera. Así que por eso estamos muy expectantes, atentos al desarrollo y bueno, a lo que esto tracciona y genera como posibilidad de desarrollo para la provincia y para los departamentos, en nuestro en particular. Bueno, tiene lo que indicaba recién usted, pero además allí algo de las caleras, ¿no? Y algo de pequeña venería, de artesanal, ¿no? Efectivamente, nosotros tenemos, bueno, somos el segundo productor de cales de la provincia y aportando un tercio del producto bruto de cales provinciales después de Sarmiento. Obviamente es una industria muy importante y prácticamente el 90% de las cales que están en el departamento van a exportación a la zona de Chile para uso minero. Y con grande expectativa de crecimiento y desarrollo precisamente a partir de estos emprendimientos mineros metalíferos de alta montaña, que también son consumidores de cales, cales de uso industrial. Así que es muy probable que la industria minera indudablemente se va a desarrollar junto con la industria metalífera. ¿Cómo está avanzando con las obras que tienen dentro, que son con fondos municipales? Bueno, tenemos en este momento cuatro valles en ejecución.